¿En reto o moda se ha convertido la ingesta de fármacos como el clonazepam en jóvenes estudiantes? Se lo contaremos en Punto de las 8 de la noche por Meganoticias. El pasado fin de semana aumenta el triple de multas en el alcoholímetro de Torreón. Los detalles en Punto de las 8 por Meganoticias. ¡Gracias!